Lo que usted verá a continuación es real. Los protagonistas han accedido a entregarnos toda la información de sus redes sociales para conocer la verdad. Internet no solo ha cambiado nuestra forma de vivir, sino también nuestra forma de enamorarnos. Un 72% de los chilenos recurren a Internet para encontrar pareja. Tinder, Badoo, Whatsapp, Happen, Facebook son las aplicaciones más utilizadas para este objetivo. ¿Y tú? ¿Confiarías en este médico? Perdóname por todo lo que he dicho. Por favor. Me casé con alguien que no conozco. Mandó a los anillos de compromiso. ¿Cómo? Si ella cree que yo me hago pasar por un hombre, ¿es cosa mía? Son puras páginas de citas. Fotografías que no corresponden a María José. ¿Amarías a alguien que solo conoces por la web? Cada vez que entras a Internet, dejas una huella que nos llevará a la verdad, aunque duela. Marcelo Arismendi y Andresa del Parte tendrán la misión de investigar y rastrear todas las pistas hasta descubrir la verdad. Y para hacerlo, harán lo imposible. En este momento, vamos camino a la casa de Diego. ¿Qué se oculta tras las historias de amor de Vivian, Luciano y Isabel? Mira qué guapo, qué lindo. ¿Cómo no vas a estar enamorado? Siempre le he dicho, yo te quiero tener cerca para saber lo que tú sientes. Yo pienso que puede sonar algo extraño. Amar a una persona sin conocerla. Pero para mí, feliz es todo. Aquí comienza Espías del Amor. Hola amigos, me llamo Vivian, tengo 35 años y vivo en Renca. Les cuento que tengo una relación por Internet hace más de dos años, pero en todo este tiempo nunca nos hemos visto en persona. Quizás es porque él es menor que yo y vive en el Barrio Alto. Su nombre es Luis Felipe Smith Swan, él es abogado y tiene 24 años. Realmente estamos muy enamorados. Por favor, ayúdenme, vive. ¿Puedes comenzar a contarnos un poco quién es Felipe Smith para ti? Es alemán, es abogado, estudió en la Universidad Pedro Valdivia. Tiene 24 años, él trabaja en unos buffets que tiene el papá dentro del mundo. Los dos tenemos una cosa, una pasión, que para mí es Colo-Colo, para él también. Él es socio, va a la parte más cara, yo, galería. ¿Cómo lo describirías tú físicamente, según lo que has visto, lo que él te dice, lo que has visto en la fotografía? Es muy guapo, muy lindo, es alto, 10,95 metros, ojitos claros, pelitos claros, que es blanca. Me encanta. ¿Cómo funcionan ustedes como pareja? Anoche hablamos hasta como las 4 de la mañana. ¿Sabes que me llamó solamente para cantarme una canción? ¿Qué canción te cantó? Me estoy enamorando de ti y quisiera saber si tú sientes lo mismo que mí. Si tú sientes lo mismo con mí. Lucía, me mandaste una carta. ¿En serio? Sí. ¿La tienes para él o no? Esa es su letra. Dice, mi chanchita más linda, quiero darle las gracias a Dios por haberte puesto en mi camino. Eres una mujer encantadora. De verdad que me costó mucho reconocer que me había enamorado de usted, pero era por miedo. Pero ahora me siento muy seguro de lo que siento y en que la amo de verdad, mi princesa dorada. Y ya nunca más estarás sola. Te amo, chanchita. ¡Guau! Esta carta me la envió hace poco porque él iba a viajar a Alemania. ¿Tú sientes que él está enamorado de ti? Mira, lo siento. Y me lo ha recalcado. Ves que conversamos nosotros, me lo ha recalcado. Yo pienso que puede sonar algo extraño. Amar a una persona sin conocerla. Pero para mí, Felipe, es todo. Yo lo digo, yo sin ti me muero. ¿Y qué te dice? Que lo también le pasaría bien. ¿El amor? Vivian está absolutamente enamorada. Pero no es la única. Conozcamos la historia de Luciano. Hola, soy Luciano. Tengo 22 años. Vivo en la comuna de Maipú y trabajo como promotor. Yo escribí aquí porque quiero que me ayuden a encontrar el amor de mi vida. Se llama Fernanda. Llevamos un año de relación, pero nunca nos hemos visto en persona. La Fernanda es una mujer preciosa. Tiene una piel blanquita, terza. Tiene un pelo color asabache, precioso. Ella es como una Barbie y yo podría ser su cara. ¿Cómo se conocen? Por Facebook. ¿Quién pidió la solicitud? ¿Tú a ella? ¿Alguien te la presentó? Yo la agregue. ¿Tú la agregaste? Hace un día me di cuenta que la tenía, estaba conectada. ¿Le hablé? Hola, ¿cómo estás? Y la cosa. Y empecé a ponerme a gusto en su foto. La encontré muy linda, muy guapa. Le puse uno que otro piropo en su foto. Y enganchó. ¿Está enamorada de la Fernanda? Sí, yo me declaro enamorada de la Fernanda. Yo estoy dispuesto a dar todo por ella, a irme a La Serena, que es donde ella vive, y ser feliz junto a ella. ¿Y por qué nos han conocido? Siempre que nos vamos a conocer pasa algo. Y ella me dice que siempre va a venir, pero al final no viene. ¿Y las excusas son como la lógica? Sí, son lógicos igual el trabajo, y el trabajo de ella igual es bueno. Yo ya hay un año con ella, ¿y cómo es la parte más íntima? Por teléfono. ¿Por teléfono? Sí, por teléfono. Conversaciones, subidas de tono. ¿Ah, sí? Casetas ricas a orejas, fotos, intercambios de fotos, cosas así. Luciano, ¿qué estarás dispuesto a hacer para ganarte el corazón de Fernanda? Mientras tanto, nuestros espías del amor comienzan la búsqueda de Felipe Smith. Desde hace dos años, que Vivian está perdidamente enamorada de Felipe Smith, su aner, abogado, alemán, rubio, alto, a quien nunca ha visto en persona. Y, ah, eso es muy importante, no desmiente la relación con la Vivian Miranda. Tiene una relación con Vivian Miranda. Después dice que estudió en la Universidad Pedro de Valdivia, que... Tiene una relación, correcto, también coincide. Este es él. Entonces, nosotros tratando de acomodar si se cambió el look o algo, pero en realidad se ve súper distinto. ¿Ahí está bien? ¿Aló, Vivi? ¿Es posible que nos envíes una foto que tengas que él te haya enviado que no sea ni una de las que aparecí aquí en Facebook? ¿Podrías hacer ese ejercicio? Sí, sí. Sí, ningún problema, aquí está en el mío correo. Aquí está. No. Hay una diferencia grande entre esta cara, la cara que está en el perfil, y la cara del tipo que está esquiando. Y este gallo es otro. ¿Pero no hay alguna forma de ver de dónde está esta foto? Si tú metes esta foto a Google Images, te va a salir. Mira. No. Andrew Garfield y Emma Stone en la playa. Andrew Garfield, el compadre del nuevo Spider-Man. Ah, no. Está ahí loco. Esa es la otra foto de Felipe Smith. Hay una página que se llama Datos 24-7, en donde efectivamente uno puede ver las personas que realmente existen y la persona que no consultaron. ¿No se encontraron, coinciden? No se encontraron, coinciden. Hasta el momento, todo el mundo de Felipe es una gran mentira. Ahora Marcelo va camino a la casa de Hernán, el padre de Vivian, para obtener nuevos datos. Don Hernán, ¿qué significa para usted todo lo que está viviendo durante este tiempo Vivi, con Felipe? Yo veo que aquí hay un... una... que es una persona, no sé si cómo considerarla, si es un psicópata, si es una persona de mente perturbada, no sé. Ha hecho que Vivi que Vivi cambie su manera de cómo se va a hacer en base a lo que ella está a lo mejor sintiendo por él. Usted me dice que ella ha cambiado. ¿En qué cosas nota esos cambios en Vivi? Por la actitud que ella tiene, la actitud y las cosas que ella hace, las cosas que ella ha hecho con nosotros. El sacarnos cosas para regalarle a él. ¿Qué cosas ha sacado para...? Dinero. ¿Pero se los ha pedido? ¿Celulares? No, los ha tomado, los han tomado. ¿De plata que hay de la casa? ¿Mucha plata? De 300, 400 mil pesos. ¿Y me dice usted que celulares? Ella compró ese celular y se lo hizo llegar. 120 mil pesos. No la entiendo a ella cómo, cómo puede tener tanta, tanta confianza en un tipo así que no lo conoce, que es un tipo virtual, ¿no es cierto? Hay veces que, como le digo, dan hasta ganas de cómo se va a ponerse a llorar. ¿Ha llorado por esto usted? Sí. Y varias veces. Con este último antecedente, nuestra historia ha dado un nuevo giro. Mientras tanto, Luciano está a punto de cumplir su mayor deseo, viajar a La Serena para conocer a la mujer que le roba el sueño. Llegamos a La Serena, playa, faro, a pocos, kilómetros de las direcciones que tenemos para poder abordar a Fernanda. ¿Qué sientes ahora? Deja verte la cara porque detrás de su lente no te veo nada. Quiero conocerla, quiero verla de frente, quiero ver su carita hermosa, de muñeca. Yo la amo. Espero lo tome bien. Espero que se dé cuenta que esto me la estoy jugando por ella. Siempre le he dicho yo te quiero tener cerca para saber lo que tú sientes. Por teléfono no es lo mismo. Bueno, ya que estamos acá, nuestro plan de acción. ¿Qué es lo que tenemos de ella, lugares donde las podemos encontrar? Tenemos el servicio donde trabaja y tenemos su dirección, su domicilio. Y vamos a acercarnos a su casa. A su casa. ¿Vamos? ¿Preparados? Sí, preparados. Vamos con la fuerza, vamos con la fuerza. ¿El número es él? 6633. 63. No coincide la numeración. Esto es toda la calle, no son solo dos cuadras. Tenemos numeración de 700 nomás. Y parece que son tres, no son cuatro. Hola, ¿cómo están chiquillas? Hola. Les pongo una pregunta que estamos en un programa buscando a esta hermosa mujer que está en esta foto. ¿Quién se les perdió? Ella debiera vivir aquí en el sector, en esta villa. Permanentemente. Nosotros estamos con una amiga acá, abajo la conocemos. ¿Es una amiga que vive siempre aquí en el sector? Ya, pues. Vale, vamos, preguntemos. No, no la he visto por aquí en el sector. Sí. Aquí los conocemos más por los apellidos. Ayala. ¿Famila Ayala, de suena? No. No, usted es de acá, pues, efectivamente, porque es el dueño del negocio. Todo en la vida. Todo en la vida. Con un amigo, andamos buscando a una chiquilla que está en contacto permanente vía internet con mi amigo acá. ¿Le suena la cara que haya venido a comprar algo por aquí alguna vez? Pero llegó la hora de abrirle los ojos a Vivian. Tengo varias cosas que, bueno, tenemos que compartirte con Andrés. Pero hay una en particular que a mí me tiene súper intrigado y que es preguntarte por qué razón Vivi tú nos ocultaste que le pasaste plata, Felipe. A ver, yo le pasé plata. Es que es como un tema como... No se lo quería comentar a nadie. ¿Cómo entendió que tú sacaste en cuotas de una multitienda un celular que también se lo hiciste llegar? Sí, fue como un regalo. ¿Fue por regalo? Ajá. ¿No porque te lo pidiera? Sí, aparte también lo pidió, que le regalara eso. ¿Cómo le hacía llegar este obsequio y cómo le hacía llegar la plata? La plata se lo hacía llegar por transferencia con una amiga en común y los regalos se lo hacía llegar con ella. Si nos hubieras dicho esto desde un principio las cosas hubieran sido totalmente diferentes porque ya hubiéramos tenido una pista trascendental dentro de este caso. Pero tenemos algunas otras cosas más que tenemos que contarte y queremos saber si tú estás preparada para recibir esa información. Sí, preparado. ¿A ustedes en el sistema les figura Felipe Smith como socio de Colo Colo? Hay cinco Smith y lo figura como socio. Tengo que corroborar una información sobre si efectivamente existe un alumno que estudió Derecho en esta universidad llamado Luis Felipe Smith Suárez. No existe él en nuestro grupo, por lo tanto nunca fue alumno. ¿Te acuerdas de él? Sí. ¿Quién es esta persona para ti? Felipe. Él es Felipe Smith, ¿verdad? Quiero que veas esto. ¿Felipe Smith? Es Andy Garfield, el protagonista de la nueva Spider-Man. Esa es una de las fotografías que tú recibiste. Correcto. ¿Es el Felipe que tú te enamoraste? ¿De esa imagen? De esa imagen. Y esto no es todo, mira. Él es otro personaje de Hollywood. Jugó con todos mis sentimientos, con todo. ¿Hay algo más que tú nos puedas contar, que tal vez hasta de vez no nos hayas contado que hiciste por el amor que tú sientes por Felipe? La mayor locura que yo he hecho por él es tatuarme su nombre. Pero esto no solamente es el nombre, porque aunque la distancia separe nuestros cuerpos y me hagas falta cada día más, mi alma se mantendrá unida a la tuya, con la esperanza que pronto estemos juntos, mientras tanto te evoco en mis sueños de donde no te irá jamás. Y que te amo, Felipe Smith. ¿Qué buscabas demostrar con esto? Todo lo que siento por él. Nosotros estamos contigo en todo de aquí para adelante. Nos hablaste de un nombre, nosotros tenemos que replantear la investigación porque ya hemos descubierto todo hasta acá, hasta este punto. pero necesitamos llegar a él. ¿Qué nombre nos diste hace unos minutos de la amiga que se encuentra contigo? Mariela Ocampo Jara. Mariela Ocampo Jara. ¿Quién es Mariela? Entre tanto, Luciano sigue buscando a Fernanda. Permiso, buenas. Buenas tardes. Usted es de acá, definitivamente, porque es dueño del negocio. Toda la vida. Toda la vida. Un amigo, andamos buscando una tiquilla que está en contacto permanente de internet con mi amigo acá. ¿Le suena la cara que haya venido a comprar algo por aquí alguna vez? ¿Sabes qué? ¿No? Para nada. Se llama Fernanda Yala. ¿Fernanda Yala? ¿Hay alguna familia de Yala por aquí? No. No. No, no le suena a Yala. Yo soy antiguo acá en el barrio. ¿El apellido? No. Caballero, muchas gracias. Con su permiso. Que le vaya bien. La opción que nos queda sería ir a su trabajo. Al servicio centro. Estoy decepcionado. ¿Crees que te mintió? Sí. Echa por fuera nomás, vi lo que quieras decir. No sé, yo no quiero decir nada, tengo pena, tengo angustia, yo quiero ya verla de frente. No sé. ¿Estás partiendo un poquito la esperanza? ¿Escuchas, León? Sí. Pero tranquilo, que nos queda el dato del lugar de trabajo. ¿Vamos ahí? ¿Vamos? ¿Sí? Sí. Si no, el jardín es grande y tiene muchas flores, no se preocupe. Estamos en Panamericana, a escasos metros del servicio centro donde trabaja Fernanda. Nosotros nos contactamos previamente con la producción para ver si podemos grabar en ese servicio centro, pero lamentablemente la empresa no lo permite. Por lo tanto, yo me voy a acercar sin cámara para hablar con la persona del interior y ver qué nos pueden proporcionar como información para poder llegar a Fernanda. ¿Te parece? Ya, ok. Sí, no hay problema. Esperemos que le vaya bien. Tuvieron toda la mayoría del mundo para entregarnos la información que yo te voy a comentar ahora. En este servicio centro no trabaja nadie con ese nombre. Seguimos de ir un poco más allá y le preguntamos si existiera la posibilidad que dentro de la cuarta región existiera Fernanda como parte de su staff de personas que trabajan. Y la respuesta también fue no. En el momento que ya descubrimos que no trabaja en esta empresa, ¿qué te pasa a ti? Me da rabia saber que me mintió y que todo el tiempo me tuve engañado. Incluso me dijo que la cendieron, que estaba súper contenta en su trabajo. Y de que ella no iba a Santiago por su trabajo me frustra. ¿Qué te da para pensar todo esto? Que quizás ni siquiera vive aquí. Que quizás ni siquiera existe, que quizás otra persona. Te sugiero que hagamos un llamado telefónico y que te dé la oportunidad de encontrarse en algún punto donde ella queda, nosotros vamos. Fernanda, ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Otra, ¿Dónde está ahí? Dime dónde está ahí. Fernanda, ¿sabés qué? Estoy en La Serena. Te estoy buscando por todos lados. Fernanda, estoy en La Serena. dime en cualquier lugar donde querés que nos juntemos y yo llego. Dime la... ¿El cuerdón? ¿Cómo se te fue a cuerdón? Fernanda, dame la dirección de tu casa y yo llego. Estoy en La Serena. Fernanda, ¿por qué hiciste de eso? Fernanda, por favor, dime, dime. Era una sorpresa, era una sorpresa. ¿Qué no? Fernanda, por fa, por fa. Este es un mensaje de un teléfono. Pago el teléfono. Se sintió bien, Este es un mensaje de un teléfono. Todo el mundo de Felipe Smito es una verdadera falsa. El único nombre que nos queda en este momento es Mariela Ocampo Jara. Estamos en datos 24-7 y esa página nos falla. Existe. Efectivamente, sabemos que Mariela Ocampo existe. Debería tener un perfil de Facebook, ¿verdad? Sí. Busquémosla. Ahí está. Es después de lo seco en Biohío Chile. ¿Tenemos que ir a Chillán? Mariela Ocampo. Ya, vamos. Comienza un día decisivo para Vivian. Ella, junto a nuestros espías del amor, van rumbo a Chillán para dilucidar quién es Mariela, el único nexo que tenemos con Felipe Smito. Ahí está, puedo lo seco. Esta va a ser una pregunta que no te la debería aceptar, pero no sé igual. ¿Estás segura que querés que sigamos? Sí. 100% segura. Ten, 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 llámate de vuelta. No, 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 no. ¿Aló? Aló. ¿Cómo estáis? Ah, estoy. ¿Tú? ¿Cómo te has sentido? ¿Cuánto? ¿Seguí en Chillán? ¿Cuánto? Entonces, ¿no pensáis volver a Santiago? No. No, Santiago no vuelvo más. ¿Vengo luego? ¿No te aviso? O sea, si te aviso, un nuevo trabajo. ¿Cuál es? Sigue con la cuestión de la... No, no, pero ¿qué? No, de los regalos que tiene que mandarle, de la plata que tiene que depositarle y todo. Tenemos que nos... Acuérdate de pedirle qué es lo que necesita. Un poquito molesta tú. Bueno. Dale, la puerta va a partir. ¿Qué debe de cortar? No te he cortado, se cortó. ¿Cuánto es lo que tengo que enviarte? 100%. Ya, te lo envío. Mándame entonces al Rod de la Mar y lo enviártelo. ¿Puedo que lo envío? Sí, ya, dámelo. ¿Qué onda? ¿Algo más? No. ¿Debería hablar más con él? No. Te respetamos eso porque nosotros estamos contigo, ¿no con él? ¿Ya? Quiero sacarlo de mi pecho con mi llanto apagar este fuego que arde adentro y no permitiré que nadie te trate mal. la mayor locura que yo he hecho por él es tatuarme a su mamá. Estamos en Poderlo Seco. En este momento la Vivi está junto con Andrés sobre la van. Estoy con todo el equipo preparado. De hecho, estos lentes tienen una cámara incorporada para poder registrar todos los momentos que vamos a vivir ahora. comenzamos a durar así, sin cortes y nos vamos directo a la casa donde está Mariela y donde teóricamente debiera estar también Felipe. Vamos equipo, ¿todos listos? A trabajar. Obviamente estamos nerviosos porque hemos hecho un trabajo de investigación para llegar a esta dirección. en la casa. Hola señora, buenas, ¿cómo estás? Mi nombre es Marcelo, quisiera ver la posibilidad de conversar con Mariela. ¿Se encuentra? Hola Mariela, ¿cómo estás? En Chillán ya vimos con el paradero de Mariela. será ella que nos diga toda la verdad sobre Felipe Smith. Mientras tanto, en La Serena, Luciano va perdiendo las esperanzas de encontrar a Fernanda. Estamos a poco más de una hora de tener que volver al aeropuerto. Buscamos la casa. No la conocen en el barrio. Se llama Fernanda Yala. Luego vinimos al trabajo en este servicio y en el centro no trabaja nadie con ese nombre. Luego de eso la llamamos por teléfono para intentar citarla, te cortó. Fernanda, estoy en La Serena, dime en cualquier lugar donde querés que nos juntemos y yo llego. Era una sorpresa. Fernanda, porfa, porfa. Última jugada. ¿Tú qué querés que pasa con ella? No te quiere conocer, no te quiere decir su verdad. Existe. ¿Quién es Fernanda Catalina allí a la Martina? ¿Quién es? No me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo. Muchachos, ¿qué tal? Vamos, Luciano. Bueno, Luciano, supe que lamentablemente hoy no fue tu día, pero lamentablemente las malas noticias no terminan ahí ya que descubrimos cosas importantes de Fernanda que pueden ser peor de todo lo que he vivido hoy día en La Serena. ¿Quién es ella? Ella es Fernanda. Ella es Fernanda, ¿verdad? Ella se llama Milen Delis, más conocida como Miel. Ella vive en México. Ella tiene 341 amigos, por lo tanto se ve que es un perfil bastante real y que ocupa efectivamente la misma foto que ocuparía la supuesta Fernanda. Y eso no es todo. ¿Te acuerdas de estas fotos que te mostró como más íntimas? Que tú me mostraste en tu celular, que eran fotos un poco más subidas de tono. Esta foto no es ella. Esta es una modelo japonesa que le dicen la Barbie japonesa. Entonces lo que hizo Fernanda fue efectivamente cortarla, mostrarte sus supuestas pechugas y tenerte como más enganchado. No sé, no tengo palabras. Empecé a ver los otros amigos que Fernanda tenía, los supuestos amigos que tú también tienes y ahí llegué a Rodrigo. Este es su supuesto perfil. Rodrigo Romero efectivamente no es Rodrigo Romero, es un productor DJ, Joshua, que vive en Guatemala. Este es su perfil de SoundCloud. Tú hablabas con Rodrigo, tú tuviste las conversaciones con él. Rodrigo, hablaba bastante, era casi como un amigo para mí. ¿Qué les hice yo? Si no los conozco a ninguno, no me explico nada. Fernanda nunca me dio como mala espina, ¿no? Porque decía, tenía muchas fotos, hablaba conmigo, tenía su WhatsApp. Tengo mucho sentimiento encontrado. ¿Te acuerdas del otro amigo que tenía a Sebastián? ¿Qué dice ser? Sebastián González realmente se llama Eduardo del Vecchio. Él es un cantante de un grupo brasilero que se llama One Play. Mira este video. ¿Te acuerdas? Todos los comentarios que ya recibía cada vez que subía una foto eran siempre de las mismas personas. La Katherine, la Fernanda, Rodrigo, Katherine. Por lo tanto, hay una persona que todavía tenemos la posibilidad de conocer y que nos puede decir la verdad, que es Katherine. Es el único personaje real que está detrás de la historia. Quizás con la que yo hablaba era con él. ¿Con la Katherine? Sí, no sé. No sé, en realidad quién es. ¿Estás dispuesto mañana a ver a Katherine y enfrentarla? Sí, obvio, obvio. No hay que desenmascarar la mentirosa. Claramente. Comenzamos a hablar así, sin cortes y nos vamos directo a la casa donde está Mariela y donde teóricamente debiera estar también Felipe. Esta es la casa. Hola, señora, buenas, ¿cómo estás? Mi nombre es Marcelo. Quisiera ver la posibilidad de conocer con Mariela. ¿Se encuentra? Hola, Mariela, ¿cómo estás? Yo soy Marcelo. Estamos ayudando a una amiga que es una amiga tuya también. Ella se... ¿Esto? Sí, adelante, por favor. ella se llama Viviana. Viviana tiene un amor hace dos años con Felipe que entiendo que también es amigo tuyo. Entonces me gustaría ver la posibilidad de que tú nos ayudes un poquito a ayudar a la vi porque la vi está súper enamorada y lo único que quiere es conocer a Felipe. ¿Tú crees que nos puedes ayudar? ¿Tú lo conoces? ¿Nos podrías dar alguna pista de cómo poder ubicarlo? Yo sé dónde pero esa información no se la voy a dar. Pero hay algo que está escondiendo a Felipe y que... No, nada, no esconden nada. Es que yo no quiero hablar nada más del tema. A mí no me involucran en lo que ella haga. ¿Tampoco no voy a dar información? No tiene nada de la información. ¿Es que se la arreglen y ya? Se puso muy molesta con esto. Está llamando a su mamá. No sé si yo no estoy haciendo nada. ¿Ah? Marí, necesito contarte algo posible. Bueno, Marí, mira, nos vamos a ir pero antes de irme te quiero decir a través de la ventana que sé que me estás escuchando. Nosotros tenemos algunas pruebas que muestran algunas cosas que Felipe ha inventado en su historia. Entre ellas que Felipe no es la persona que aparece en las fotos que están en Facebook, que Felipe no es abogado, que Felipe no estudió en la universidad que dice que estudió ni tampoco tiene la profesión que dice tener. Mariela, ¿escuchaste? Y la última prueba, Mari, es que intentamos recuperar la clave del Facebook de Felipe y nos envía a tu mail. Mira, aquí en su biografía sale su correo, mariela.live.cl Hagamos lo siguiente, veamos a qué correo nos lleva el Facebook de Felipe Smith. Necesitamos comprobar tu identidad, cómo quieres obtener tu código de seguridad, enviar a, ese es el correo, M.A. Mariela. 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 ahí está, Mariela. Mariela, te voy a hacer una última pregunta y con esto ya me doy por rondío. Mariela, ¿eres tú, Felipe? Se puso demasiado hostil la conversación con Mariela. Entró Rocío, que es parte de nuestro equipo de producción y vengo a contarles un poco lo que pasó. La situación fue más o menos compleja porque ya ven al medio se sintió invadida. Ahora como que estoy con una gran duda porque imagínate de que nosotros llegamos acá y de que ustedes fueron a hablar, Felipe no me ha vuelto a llamar. Vamos a ver qué es lo que ha pasado con Rocío al interior de la casa para ver cuál es el siguiente paso. Quiero presentar a Rocío, ella es nuestra productora y nos trae novedades de lo que pasó dentro de la casa. Mariela accedió a hablar con Vivian pero sin animadores así que tenemos que entrar las dos. Tienes la oportunidad de poder preguntarle todo así que adelante y a la vuelta nos cuentas todo lo que pasa. Vamos a sacar Vivian dentro de la vida y a hacer un robador. No está aquí Felipe. ¿Qué quiero ver esto? ¿Qué quiero? Anda a verlo. Anda a ver si está. A ti te meten el dedo en la agua como quieres. Mientras Vivian y Luciano están a punto de enfrentarse cara a cara con la dura verdad conozcamos la historia de Isabel que para conquistar a su amor virtual exageró tal vez un poquito su realidad. En este momento vamos camino a Piñaflor porque recibimos este mail. Mi nombre es Isabel y tengo 61 años. Hace más de un año pero leo bien con un hombre de República Dominicana llamado Orlando Betances. Todo esto empezó como un juego y no le tomé el real peso a la situación y eso llevó a que yo no le haya contado toda la verdad sobre quién soy. Ahora quiero saber si este hombre es real y finalmente sincerarme con él. ¿Podrán ayudarme con eso? Saludos, Isabel. Bueno, lo más importante acá es saber de qué mintió y qué ocultó Isabel de su vida y por qué esto se le está saliendo de las manos para así. Hola Isabel. Hola, ¿cómo estás? Tú eres Isabel, ¿cierto? Yo soy la Isabel, la mentirosa. ¿Cómo conoces a...? Ay, lo conocí por el Facebook pero por el Messi, Orlando. Orlando. Por el Messi. ¿Cuántos años tiene él y cuéntanos de dónde? Él me dijo que era de República Dominicana y tiene 37 años. Lo juego conociendo, tres meses conociendo y después me pidió por oleo. Ya llevamos un año, tres meses. ¿Por oleando? Por oleando. Puro amor. Hola, bebé, ya que contigo no sirve la labia. Tú nos comentabas en el mail de que tenía una gran mentira en el fondo y queríamos saber un poco en qué consistía esa mentira. esa mentira fue de que les dije de que yo tenía cualquier cantidad de plata que tenía que ir a ver las propiedades para el sur que tenía que ir a vender y con esa plata íbamos a viajar para todo el mundo. ¿Estas propiedades existen? No. ¿Y cuál fue la idea de esta mentira? ¿Cuál era tu objetivo ahí? De que yo no tenía con quién conversar entonces me gustó como era el extranjero y dije bueno me voy a cachiporrear un poco más y entonces les fui contando mi historia que tenía propiedades que había viajado para Suiza a Inglaterra para todas esas partes mentiras nunca he ido a Inglaterra ni a Suiza ¿no? ¿Y en qué otras cosas le mentiste? Le dije que tenía 45 años y tengo 61 años entonces le dije que era 45 más IVA Claro Exactamente le dije bueno fue el viejo pasto no digo no va a cachar la viejita que te ha visto mi foto mi foto no nomás el día que me vean pelota la salida arrancando no estoy madrugada que se ha atado Cristina hay que manchar el traje entonces por el traje hay que tirarlo hay que tirarlo hay que tirar la huincha ya pues entonces yo le dije que tenía un auto que había salido con mi amiga el auto y que yo choqué por culpa de él porque supe que él tenía otra amiga por el Facebook mentira no tengo auto tengo una carretilla no hay propiedades no hay viajes no hay auto y Orlando tiene una historia de una persona de 45 y tú tienes 61 y él me pidió matrimonio ¿cómo lo hago ahora? no sé ¿ah, él te pidió matrimonio? sí, para matrimonio ¿qué dijiste? que sí ¿qué querían entonces? que nos vamos a casar y quiere que yo vaya para allá incluso yo ya diría estar allá pero mentira yo dije ya que voy a ir a Oscar te voy a pagar un pasaje te voy a hacer el pasaporte llevo los anillos nunca tengo pasaporte no hay anillo no hay nada ¿ustedes hablando no te ha omitido ni te ha cambiado ni nada dentro de su historia? no, nada ¿el ha sido tú crees que le sea 100% sincero contigo? sí, soy yo la que le dije ¿qué te gustaría que nosotros hiciéramos por ti? me gustaría que me ayudaran ustedes yo quiero que él sepa si me va a seguir queriendo una edad que tengo o él cree que yo tengo plata ahora no tengo nada no sé si me va a querer o no estás enamorada yo estoy enamorada de él no quería seguir con él pero no sé qué va a pasar si le dije tantas mentiras ¿no crees que él también ha enganchado contigo por eso o un poco por interés? yo pienso que sí también porque él dice que se quiere venir conmigo que ella es pobre hay mucha pobreza y todo lo importante acá es que tú estás dispuesta a decir la verdad y eso es valorable y por eso te queremos apoyar y queremos estar contigo en esta etapa y buscar las instancias para que Orlando se entere realmente de quién eres tú de que todas esas cositas que al principio parecían chicas ellos se transformaron en una tremenda ola de nieve y se transparenten y que veamos si Orlando tiene interés de poder seguir contigo esta relación y que se puedan conocer ¿hay algo para eso? sí, vamos ¿ya? con todo con todo hasta el final para buscar una solución sí vamos voy a invitar a tomar un tecita a mi casa ¿esta es tu casa? sí, es mi casa bonita casa inmensa ¿algué digas tú? tiene tres dormitorios dos baños no sé si tiene dos pero es que no es mía ¿cómo? ¿cómo no? ¿cómo no es tuya? fue una mentira que le hice a Orlando esta casa no es mía ¿y quién es esta casa? no sé ¿de quién será? le saqué una foto y dije ah, esta es mi casa que tiene tres dormitorios dos baños ¿qué? tú le mandaste una foto de esta casa y le dijiste esta es mi casa esta es mi casa y un auto aquí se pone un auto pero no está los autores en este momento estoy llamando a Orlando ¿cómo está? ¿tiene? ¿está con el Facebook? ahí hola ¿cómo estáis? aquí en la casa mi vieja donde trabaja ¿me quieres? claro que te quiero sí, te quiero ¿quieres venir para acá? claro mi amor yo no voy a ir para allá donde estás tú sino que yo te quiero traer para acá para Chile ¿no vas a venir para acá? sí ay, porque no puedo pero todavía tú te quieres casar conmigo mi amor mi bebé te amo tú sabes que primero me tienes que dar la risa mi amor yo tienes que primero que pedirme y mandarme la chata primero pero yo quiero verte ahora por cámara te tengo que decir varias cosas ¿de qué nervios? como ya mí no, mira no tengo nervios mira ¿viste? no tienes que tener nervios mira aquí me da un poquito de... ¿sabes? no, no te tiene que dar vergüenza si no te voy a hacer nada hasta cuando llegué a Cachines y a mi bebé un abrazo un besito cuídate no me voy a poner el gorro por ella con otra negra así que ten cuidado no, no, no me voy a poner nada ya chao, que estés bien cuídate vale quiero mucho chao lo invito mi verdadera casa esta es la 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 verdadera casa está bonita tu casa y no tendrías para qué verla ocultado básicamente es que yo quería siempre más siempre me fui como que que era mujer de plata que tenía ¿qué te hace sentir Orlando? me alegra la vida sé que él me ama yo lo amo siento alegría cuando él me llama es parte de mi vida ¿qué sabes de Orlando? sé que trabaja tiene dos hermanos más no tiene curiosidad saber más de él es que yo le digo tantas mentiras entonces mi amigo es el culpable como yo preguntarle a él y decirle ah mira que haces tú yo soy mentira ¿cómo crees que él va a reaccionar cuando tú le digas la verdad? yo no sé ¿y la mía? sí me da miedo es de la michelona Pamela ¿tú sabes todo sobre lo que está pasando tu mamá? así es todo ¿y qué le dijiste tú cuando supiste esta historia de Orlando? ¿qué sensación te dio? yo desde el principio siempre le dije que se busque uno de acá ¿para qué irse tan lejos? ¿te da confianza Orlando? de cierto modo sí el simple hecho que sea por internet me da desconfianza yo siento que como ella miente también puede que él mienta ¿y en qué podría estar mintiendo en Orlando? que la ama está mintiendo obviamente ¿no crees que él sea fiel? no, para nada dudo que tenga otra pareja sigue confiando en él siga mente yo sigo confiando en él y me voy a casar con él a pesar de lo que diga mi hija es buen mozo, sí pero bueno o sea está bien bueno me mandó un video mire qué guapo qué lindo ¿cómo no va a estar enamorado? ah, ah ahí está ahí está ahí está con el bolso desnudo y de repente aprece la toalla y ya está confiando ¿cómo lo haces tú para poder como alivianar esta culpa que tiene? poniendo las velitas y pidiendo perdón añito de Mallorca yo me alivia un poco salgo todo lo malo así pero dos por caigo de nuevo es lo mismo y ahí le digo de que ay de que no voy a ir a buscar vamos donde el niñito Dios de Mallorca haz tu ceremonia habitual siéntete bien y después veamos si podemos decir la verdad lo antes posible desde hoy las emisoras las detesto por estar sonando la miranita de Mallorca voy a pagar todas las mentiras para ver si me perdona cada mentira que yo le beso te echo una manita también para que Orlando se pueda tomar las cosas con con más relajo ¿qué es lo que te sucede cuando llegas a este lugar? me emociona tanto aquí no puedo hablar me da pena de todas mis mentiras y siempre me pasa lo mismo cuando me ponen las mentiras que le he dicho a Orlando y que me perdonen Lito de Mallorca tantas mentiras es lo que me conté de que perdóname por todo lo que he dicho por favor será Orlando quien dice ser estará realmente enamorado de Isabel para despejar estas dudas fuimos a buscarlo a República Dominicana que te estamos buscando porque una chica en Chile quiere conocerte ¿no? claro yo a ella la quiero conocer también ¿cómo la conociste? ¿por Facebook? yo la conocí por Facebook le mando una solicitud ¿te gustó la foto de perfil? entonces sí me gustó la foto de ella le mando una solicitud y empezamos a hablar ahí ¿tú sabes? ¿cuántos años tiene Isabel? tiene como 40 mil 40 años 40 y tantos 40 y tantos 40 y tantos ¿y en qué otras cosas le mentiste? le dije que tenía 45 años y tengo 61 años entonces ¿tú quieres moverte para allá? ¿te gustaría viajar a Chile? claro creo que me vaya a conocerla le dije que yo tenía cualquier cantidad de plata con esa plata íbamos a viajar por todo el mundo ¿y estas propiedades existen? no Isabel es una persona para mí una persona especial una persona con quien yo quiero conocer y se hace una vida con ella tranquilo imagínate yo no sé si te lo tengo aquí en el corazón en ella cada rato pensando en ella imagínate Orlando está enamorado de una fantasía para él su amada es una mujer de 45 años que tiene mucho dinero y que pronto lo traerá a vivir a Chile ahora ¿estará Isabel realmente dispuesta a decirle frente a frente que todo su mundo es una gran mentira? queremos comenzar a contarte parte del trabajo que ya hemos hecho y lo que hemos logrado recabar como información nos dimos cuenta que Orlando te ha mentido en algunos aspectos él realmente no tiene 37 años él tiene 27 27 wow es un bebé para mí es en el año 1988 38 ¿podría ser tu hijo? sí o un nieto o un nieto o un nieto ay una disinusión total pero bueno ¿quién dentro de esta historia no se encuentra solo? él viene acompañado de otra persona y esta persona es una niñita de 8 meses no sé si él te lo había contado eso no nunca te lo mencionó no nunca pero si así bueno bien por él él no es la única persona que que ha agotado información dentro de los de los archivos del registro civil sigues aún casada si tú te quieres casar con Orlando hoy en día no podrías que sigues dando pie a esa ilusión que me gusta vivir en esa ilusión a mí me siento bien me siento relajada nosotros tendremos una sorpresa queremos que le digas frente a frente a Orlando toda tu verdad para que así puedas estar liberada y partir de cero y para eso te quiero pedir que te gires hola ¿cómo estás? tan nerviosa como tú cuéntale porque te tengo que decir varias cosas ay he sido mentirosa contigo y bien mentirosa una estoy casada casada pero separada dos no tengo propiedad no tengo plan no he viajado nunca fue toda una mentira eso que bueno y otra mi edad tampoco no tengo 45 años ¿cuántas horas no tienes que morir? ¿cuántas horas de la edad 61 eres una princesa todavía ay que lindo le has dicho a Isabel que tu edad es de 37 37 ¿no es cierto? ay mi amor ¿cuál es tu edad? yo tengo 27 años vuelvo a 28 ahora en septiembre 27 ay que ibas a ser una vieja con 61 ¿tú eres padre? no sé yo tengo una vieja ¿qué es de qué? tiene 8 meses un niño guau ¿qué sientes tú por Isabel ahora? imagínate Isabel una persona una persona especial para mí se me ha metido aquí mi corazón la quiero mucho ay que lindo me he pensado en ella ahora segundo pienso en Isabel ¿tú amas a Orlando? sí lo amo lo quiero lo adoro es mi bebé ¿te quieres casar conmigo? a pesar de todas estas mentiras imagínate un claro que sí te quiero ay yo también te quiero mi bebé esperamos de todo corazón que las cosas sigan igual de bien y que y que ojalá muy pronto se puedan conocer frente a frente claro yo quiero conocerla ya una mente que conoce ya claro me prometiste un abrazo y un beso y eso ya lo quiero rápido por el momento se lo pueden enviar de manera virtual todo lo que solo quiero darme un beso y regalarte mis mañanas cantar para calmar tus miedos quiero que no te falte nada yo solo quiero darte un beso se siente aliviada luego de haber conversado con él y saber que no te juzga por nada sí me siento aliviada ahora es como un beso que me saqué en celos esta historia comienza de nuevo oye no me vas a mentir más no 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 vas a mentirar no Isabel nunca imaginó que después de saber la verdad Orlando le demostraría que su amor es capaz de superar todas las mentiras y para Vivian y Luciano también ha llegado un momento crucial ambos tendrán la oportunidad única de enfrentar a sus parejas virtuales les quiero presentar a Rocío ella es nuestra productora y nos trae novedades de lo que pasó dentro de la casa Mariela accedió a hablar con Vivian pero sin animador así que tenemos que entrar las dos tienes la oportunidad de poder preguntarle todo así que adelante y a la vuelta nos cuesta todo lo que pasa vamos para acá no está aquí Felipe yo quiero registro registro anda a verlo anda a ver si está a ti te meten el dedo en la agua como quieres lo quieres la confianza pues yo confío sin la mente pero estamos sin insultos sin nada es mentira que Felipe es abogado es mentira las fotos que me mandara tú se le creíste igual sí yo creo que se le creí igual mira me saqué la venda los ojos es que imagina que justamente llegamos acá nosotros Felipe después hay algo que más que le quieras preguntar no nada más Vivian ni en sus peores pesadillas imaginó semejante engaño ojalá que no haya corrido la misma suerte Luciano que está a punto de enfrentar a Katherine la única persona que lo puede llevar a la misteriosa Fernanda ¿nos puedes contar un poco en qué relación tienes tú con Fernanda? bueno con la Fernanda somos amigas ¿y se conocen? no yo el sábado iba a viajar ¿a dónde? a la Cere iba a irme de vacación a la casa de la Fernanda ¿y tienes la dirección de Fernanda? no ella me iba a ir a buscar el terminal wow ella me había contado en la semana que papá le había regalado unos pasajes para ella ahora sí que eran para mañana ¿no se te estaba como empezando a meter el camino para decirte que no había aquí? Rodrigo es falso Fernanda es falsa Sebastián Sebastián es falso todos los amigos que están dentro de este círculo de conversaciones y de posteos permanentes en Facebook perdón ¿tú sabías que todos estos perfiles eran falsos? no ¿ninguno? no nunca de hecho con la Fernanda yo hablo por teléfono pasó a ser algo importante en mí porque yo le contaba todo éramos casi como prima hermana no puedo creer que sea todo que sea todo falso nosotros llegamos a ti por la historia de Luciano Luciano está cerca de acá y nos gustaría que se conocieran para que pudieran intercambiar lo que han pasado el uno y el otro ¿te parece? sí Cati para que se tranquilice un poco Luciano ¿eres tú Fernanda? no ¿y allí ella existe? yo no la conozco en persona solamente por Face ¿llamemos a Fernanda? no, me voy a querer hablar con ella yo sí yo me traigo hola Fernanda ¿cómo estás? ¿por qué hablo? mi nombre es Marcelo estamos hace un par de días intentando comunicarnos contigo junto a Luciano ¿las fotos que tú tienes en tu perfil son tuyas? ¿de una persona de Facebook que puede estar en otro país por ejemplo? oye no sé es una o sea ¿eres tú? hola yo quiero hablar Fernanda Luciano ¿por qué me hiciste tu estabilidad? yo no te he hecho nada porque mira yo lo único que quise hacer fue jugármela por ti yo desconfié de la Cati ¿cachai? de hecho hasta ahora que hablamos contigo yo seguía desconfiando de ella yo confiaba en ti ciegamente hasta ayer mira ¿sabéis qué? el Seba que es tu ex supuestamente es un cantante famoso en Brasil oye yo lo mismo en Youtube de hecho va a salir en el programa el grupo se llama One Play y él se llama Eduardo del Vecchio es el mismo Seba que está lleno de músculo y tiene cara de Justin Bieber el famoso Rodrigo Romero es un tipo de Guatemala que es un DJ el tema es que tú él el Seba son falsos ¿por qué tú ayer no quisiste darme la cara? yo fui me la jugué por ti cualquiera por último me hubiera mandado a la cresta en la cara ¿cachai? y de hecho yo te lo dije siempre yo no me enamoré de la foto yo me enamoré de la persona con la que hablé con la que construimos algo entonces ¿por qué me mentiste? porque la única persona real en esta historia es la Cati y aquí estamos con ella me dijiste que nos íbamos a ir a vivir juntos que teníamos una vida juntos afuera que tú estabas enamorada de mí o qué lo voy a mentir ahora no voy a decir que no que todo es mentira que yo estaba mintiendo no lo voy a leer más te dije estoy acá que me atañé y te estoy en el teléfono tarde se lo he dicho ¿no? Luciano yo creo que este es el momento en que tú tienes que fingir qué es lo que pasa con esta relación con la Fernanda que está en el teléfono no ya no hay relación si quieres decirle algo gracias por tu tiempo nos metamos traerte esta noticia pero creemos que no es justo que tú te mereces la verdad al igual que tú lo hicimos Luciano y Catherine no pueden creer lo que han vivido pero volvamos a Chillán estábamos a punto de irnos de este lugar cuando la mamá de Mariela pegó un grito desde la esquina que alguien del equipo fuera a conversar con ellas llegó un momento crucial en esta historia ¿quién es la persona que va a verle al otro lado? ¿y las fotos que salen en la cuenta son las de él? tú sabés que son esas fotos ¿no? Felipe Smith es Andrew Garfield el protagonista de la nueva Spiderman ¿quieres que vengamos por las cámaras y darnos testimonios? yo traer las cámaras bueno Mariela de nuevo ¿cómo estás? ¿será Mariela Felipe Smith? ¿habrá alguien más involucrado? todo esto lo sabremos a la vuelta de una pausa comercial les cuento que tengo una relación por internet hace más de dos años pero en todo este tiempo nunca nos hemos visto en persona yo le digo yo sentí me muero ¿y qué te dice? que la internet no lo salió la misma hay una diferencia grande entre esta cara la cara que está en el perfil y la cara del tipo que está es que ando y este gallo es otro es Andrew Garfield el protagonista de la nueva Spiderman yo veo que aquí hay un psicópata de mente perturbada la mayor locura que yo he hecho por él es tatuarme su nombre comenzamos a orar así sin cortes y nos vamos directo a la casa donde está Mariela y donde teóricamente debiera estar también Felipe hola señora buenas ¿cómo estás? mi nombre es Marcelo quisiera ver la posibilidad de conocer con Mariela hola Mariela ¿cómo estás? vamos a punto de irnos de este lugar cuando la mamá de Mariela pegó un grito desde la esquina que alguien del equipo fuera a conversar con ellas así que Rocío junto con Andrés en este momento están afuera de la puerta de la casa están conversando y nosotros tenemos acceso al micrófono que tiene puesto Andrés ¿tú queraste la cuenta de Felipe? yo la estoy con él ¿con él? ¿y para qué? porque quería tener una cuenta de Facebook ¿y por qué no queraste tu propia cuenta de Facebook? yo tengo la misma ¿y las fotos que salen en la cuenta son las de él? tú sabés que son esas fotos ¿no? todas las que me mandó ella son del protagonista de Spiderman ¿tú querés que vengamos con las cámaras y dar tu testimonio? voy a traer las cámaras hola Mariela de nuevo pero nosotros la historia partió como que tú eras una amiga común con Felipe nosotros hicimos una investigación con respecto al Facebook y el Facebook de Felipe llega directamente a tu mail entonces nuestra conclusión es que Felipe eres tú ¿y no? ¿qué es lo que pasa por el nombre de Dios? tendría que estar más loca para poder hacer eso ¿quién es la persona que habla del otro lado? yo también yo la voy a hablar con ella ¿ah, tú eres? o sea, tú eres objetivamente de Lister Smith ¿verdad? tú, bueno tú creaste el Facebook ¿verdad? sí pero se la dice a esto pero tú les comentabas no sé qué sí, sí lo hacía para seguir el juego tú pusiste que el tipo era abogado sí, yo puse eso me puse que estudiaba había estudiado en la universidad todo lo hacía todo eso y ahí eso es todo es falso todo es falso te juntaste varias veces con ella entregaste regalos de parte de Felipe Smith esa carta ¿verdad de Cristo? ¿no? en tu letra ¿es segura? uy, dale con la misma quiero decirte que nosotros no somos tan tontos como parecemos para nosotros nuestra investigación arroja que tú eres la misma persona que está detrás del Facebook que está detrás del teléfono ¿te gusta actuar un poco? no ¿y por qué cuando le depositás la plata a Felipe llegás a tu cuenta? porque él no tiene cuenta ¿cártela? hay muchas personas que no la tienen no es tan solo él entonces la pasaste por mano cada vez que le llegan los deposites igual la plata que ella personalmente me pasó a la chave en el terminal también se la pasé a llevar yo veo la Bibi que está súper afectada no tienen nada que decirle a la Bibi perdón yo no le digo a nadie pero aquí lo que tienen que hacer ustedes tienen que buscar a Felipe no lo van a encontrar tampoco no es fácil ¿sabes que Mariela yo de verdad quiero ser súper sincero primero que bueno que ya está todo claro y segundo tú te estés riendo de nosotros en la cara no estoy riendo de nadie el celular que yo le regalé a Felipe es el mismo que tenés tú es el mismo exactamente pero si hay mucho celular y bueno está claro si para qué vamos a seguir con todo esto está claro Felipe no existe es Mariela fueron dos años dos años me estuvieron cagando la vida estuvieron aprovechando de mí y ya no quieren saber nada más empezamos si ella cree que yo me hago pasar por un hombre pues a ella así es oye te quedes costando tiempo si ella juegue con tus sentimientos con todo este dolor es tan grande es algo que nosotros queríamos ilusión y lo logramos no hay duda ya no queda duda después de haber quitado muchas cosas más pero iba a rebajarme a ella ya se pueden retirar si ya terminaron terminada esta grabación el facebook de Felipe Smith fue cerrado y nunca más volvió a hablar con Vivian Luciano no corrió mejor suerte después de pedirle explicaciones a Fernanda ella dio de baja su número telefónico y desapareció sin dejar huellas llegó el momento en que Vivian Luciano y Isabel nos cuenten cómo les cambió la vida después de esta experiencia después que pasó lo del viaje cuando llegamos allá al instante se cerró el facebook de Felipe y se acabó toda conversación con Mariela nunca más me volvió a llamar se terminó todo tipo de relación mi relación con Orlando va súper bien va en viento un poco así me ha dicho que me ama que me quiere que se quiere venir a vivir a China se quiere casar acá en China conmigo que a él no le interesa la edad que yo tengo una alegría inmensa para mí como que viví antes estaba muerta ahora estoy viva yo traté de comunicarme con ella para que me contara fuera de cámara algo qué es lo que pasó por qué me mintió y desapareció el mapa no había cómo comunicarse con ella su número ya no era su número su facebook lo cerró los que eran sus amigos supuestamente también desaparecieron de las redes se la tragó la tierra para cerrar el capítulo con Felipe mi facebook lo cerré me borré el tatuaje que me había hecho por él el nombre donde aparecía él lo pasado visado al principio fue muy duro yo estaba enamorado de verdad de fernando entonces quedé despechado así despechado total pero no me puse mujeriego me puse más carretera esa fue mi minioterapia me sirvió bastante y ahora le digo las cosas de verdad ahora ya no son mentiras no a ver ah no ahora sí vi un cambio radical del mil por ciento o sea ni siquiera al cien sino del mil por ciento en todo sentido estoy más preocupada de mi persona bajé de peso para mí misma para sentirme yo mina reje estupenda me arreglé la dentadura estoy conociendo una persona una compañera de trabajo si no es muy joven pero vamos piano piano conociéndonos de a poquito mi corazón está después de todo esto y quedó bien lastimado pero está tranquilo se está dejando querer hay una persona ahí que está intentando conquistarme es una persona real al cual yo conozco en persona cara a cara así que no por redes sociales ya nunca más la experiencia que me deja el haber tenido una relación por internet es que no hay que dejarse llevar por las apariencias yo creo en el amor virtuales porque a mí me resultó no sé ahora en el momento llegamos si no llegamos a conocerme a ver capaz que él salga arrancando no sé pero igual lo voy a pillar en el diámetro sí pues le haría chupeta aquí estoy profundamente te lo perdiste yo te di la oportunidad yo te dije que si no eres la mina de la foto a mí me daba lo mismo yo quería conocerte porque a la persona que yo me enamoré era la persona detrás de la foto la persona que me llamaba que me mensajeaba que me decía que te amo pero bueno ¿qué le vamos a hacer? así es la cosa así es la vida lo mejor es tener a alguien cara a cara porque se siente se puede tocar se puede acariciar mientras que a través de internet es solo teléfono es solo una voz que tú no sabes al final quién es así que no chiquillos cara a cara porque es mucho más rico sí de todas maneras para terminar las viejas de verdad estamos más vivas que nunca ahora no piense que los viejos que las viejas están durmiendo esperando la muerte no no saben nada dónde estamos las viejitas metidas en internet y ahí encontré un amor yo joven todavía 27 años hemos llegado a Lima Perú estamos en Houston y las 5 de la mañana aquí en Colombia estamos a 30 metros de Krishna que está justo ahí de espalda ay por favor venga acá déjame explicarle por 5 minutos es porque yo le creí por fin llegó el día no sé qué reacción voy a tener cuando cuando los vea hola ¿cómo estáis? ¿tú la Claudia? ¿tú?